La Asociación de Ceramistas del Guadalhorce tendrá a partir de ahora una nueva sede, un espacio donde podrán exponer y poner a la venta sus trabajos, así como también realizar cursos de formación relacionados con la alfarería para todas las personas interesadas. La inauguración será mañana viernes a las 8 de la tarde. Vamos a inaugurar el centro de la cerámica, que está situado en el Parque Periurbano, en el que va a haber exposición y venta de productos de los ceramistas de la comarca y luego un pequeño taller que vamos a tener para diferentes talleres con los niños y diferentes colectivos. El centro de cerámica estará ubicado en el Parque Periurbano Ceramista José Cumbreras, un proyecto en el que la Asociación de Ceramistas del Guadalhorce lleva poniendo mucho empeño desde hace varios años. Llevamos ya un montón de años alrededor del centro, buscábamos un espacio en el que poder exponer nuestros trabajos, en el que poder dar a conocer a la gente y después de mucho tiempo y hablar con el Ayuntamiento de Coín se pensó que ese espacio era el adecuado. Es donde antiguamente estaba el alfar de Cumbrera, entonces era un sitio ideal, ese espacio no estaba ocupado. Se presentó el proyecto en el Ayuntamiento y la verdad que por parte de todos los partidos hubo aceptación y en un pleno se nos otorgó. Aunque la inauguración será mañana viernes, las nuevas instalaciones estarán abiertas al público a partir del próximo lunes. El centro tendrá además un soporte web para las personas interesadas en obtener más información sobre este espacio. Nosotros vamos a sacar una página o un blog, todavía lo estamos estudiando, y a través de ahí iremos indicando los diferentes cursos que vamos a hacer, porque no queremos que, como en el Ayuntamiento ya hay un taller de cerámica, no queremos pisar el trabajo que se hace en ese taller, lo que queremos hacer son más monográficos o trabajar con diferentes colectivos. Sí, claro, claro.